Ay corazón, los llamis En donde te hallas hermosísimo lucero ¿A quién estás iluminándole la vida? Mientras que yo sin ti soy mula sin arriero Muriendo de seto en los caminos de la vida Quisiera ser aquella nube pasajera Para buscarte los lugares que me ofenden Quisiera estar en donde estás ahorita mismo Para arrancarte de los brazos donde duermes Tú eres el sol con que se alumbra mi existir Tú eres el agua con que se apaga mi ser Tú eres el aire que respiro pa' vivir Tú eres la tierra donde al fin descansaré Si me emborracho pa' olvidarte no te olvido Porque en el fondo de esta copa te estoy viendo Y en el fondo de esta copa tú te burlas Como una misa que me mata el pensamiento Tú eres el sol con que se alumbra mi existir Tú eres el agua con que se apaga mi ser Tú eres el aire que respiro pa' vivir Tú eres la tierra donde al fin descansaré Tú eres el aire que respiro pa' vivir Tú eres el aire que respiro pa' vivir